Desde hace varios años, y nos atreveríamos a decir desde hace varias décadas, Eugenio Derbez no sólo ha sido uno de los máximos referentes de la comedia en México, sino también una de las estrellas estelares de Televisa. Por ese motivo, recientemente ha sorprendido a propios y extraños que el propio Eugenio Derbez haya dicho estar vetado por Televisa, aparentemente por sus comentarios en contra del Tren Maya. La prensa cuestionó al comediante, pues a decir de muchos de sus integrantes, han sido pocas, por no decir nulas, las apariciones que Eugenio ha tenido en los últimos tiempos en la empresa de San Ángel. Esto a pesar de que hace apenas algunos meses estrenó Radical, su más reciente película, que incluso se puede ver en streaming a través de VIX, el servicio de Televisa. Haremos una pregunta, ya ves que vas promocionando ya sea en Azteca, en otras televisoras, ¿en Televisa no estás vetado o si estás vetado? Sí, sí estoy vetado. De hecho... No, aquí no hay ningún... No, yo nomás para que ahorren cinta porque... ¿Pero qué pasa ahí, Eugenio? No hay... Pues mira, ellos dicen que no estoy vetado públicamente, pero si tú te fijas, por ejemplo, Radical, que acabo de hacer promoción de Radical, que sale en VIX, que fue una película de videocine, no fui a hoy, ni fui a ningún noticiero, ni a ningún programa de Televisa. Nos cancelaron faltando seis horas, entonces eso te habla... Y se lo dije a los de VIX, le dije, estoy vetado, nada más que no lo tienen aceptado. Pero, ¿tú crees que me preocupa? Nos fue muy mal en taquilla, caray. De ese modo, y respondiendo como siempre con humor, Eugenio Derbez hizo frente a los cuestionamientos sobre su veto en Televisa, aunque como pudiste escuchar por el propio Eugenio, ahora Televisa se propone explotar una vez más todos sus programas, a pesar de tenerlo vetado. Y es que tal vez en antaño, los vetos eran una práctica común en las televisoras, pero a nuestro juicio, en los tiempos que corren, es una práctica cada vez más ridícula, por la universalidad de las redes sociales, y por qué, cada vez con más frecuencia, los talentos, tanto de Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión, van de una empresa a otra, pues hace mucho tiempo también, se acabaron las exclusividades. Ahora que conoces esta información, te preguntamos, ¿tú qué opinas del veto que ahora sufre Eugenio Derbez? Una de las estrellas más destacadas de Televisa por años, te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante, si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.